Cuando tienes un cuerpo así, como el vato que ha mamado y luego tatuado, en cualquier momento te tienes que quitar la camisa, de manera que el vato por cualquier... Así está hablando... Y un vato... Le escupió el... Ahorita se echó otro para enjuagarte, cariño. Pero el vato se quitó la camisa así... Me escupió, güey. Me escupió la camisa. Perdón, compadre. Se me fue, compadre. Se me fue, compadre. Se me fue, compadre. Se me fue, que se me fue, que se me fue, que se me fue. Ejemplificar.